El Obispado, a través de su departamento de migraciones, convocó y apoyó a las personas que quisieron formular esta expresión de la fe católica en punta de expresión. En ciertos muchos obstáculos, se formó una comunidad de Jesús Nazareno en la parte de la Nuestra Señora de Fátima. Su objetivo, fundir la familia, desarrollar el espíritu comunitario y cristiano entre los migrantes, promover el culto y la celebración actual de la comunidad de Jesús Nazareno en la Nuestra Señora de Fátima. El domingo, 13 de marzo de 1992, la Asamblea de Fátima se reputaba en el siglo de la señora de Fátima, que se llamaba el grupo de César, que hizo un promedio solemne, que construía en la Nuestra Señora de Fátima, que nos apoyó a la Nuestra Señora de Fátima. El domingo, inscrutó el carácter diocesano de la obra y nombró una comisión pro-construcción. El 27 de abril de 1999, la Comisión Pro-Santuario inauguró la clave de su forma de tarde. Con motivo del comitéo del año 2000, la Comisión Pro-Santuario deseó levantar una caquilla provisoria, primicia del Santuario repetido y anhelado. El 1 de junio de 2008, el obispo de Montparenas, Monseñor Bernardo Bastres, decretó la autonomía del Santuario, separándolo administrativa y pastoralmente de la parroquia de Fátima, otorgándole estatutos propios y nombrando un rector, para la atención pastoral de las personas que acuden al Santuario desde toda la Patagonia. Su actual rector es el presbítero Miguel Velázquez Muñoz. Hay grupos tazaneros en varias comunidades parroquiales. Hacen la novena anual, oran juntos todos los viernes del año y asisten periódicamente al Santuario. Los integrantes del Fuego de Banderas de la Comunidad Jesús Nazareno pasan frente a la imagen de la Virgen. Cada año, en el último domingo del mes de agosto, ellos también inician su presentación y rinde honores a Jesús Nazareno y a la Virgen. De Scouts, también integrados en esta comunidad de Jesús Nazareno. Gracias. 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 Gracias.